Un drama cotidiano, cuando el futuro se desvanece entre el tránsito y las ganas de salir adelante. La periodista Ana Inoa nos trae un reportaje profundo y analítico sobre esta realidad. Incidencias y penurias de los niños y adolescentes en las calles de la República Dominicana. Este miércoles 26 de marzo, en las dos emisiones de Noticias Telemicron.